Pásele, pásele, asamore a los ricos pulques de apal Se está acabando el diapis, acabó el de piña Pero queda el de pitaya, jovenazo Pásele, pásele Refírese dos, tres, los que quieran de su casa Pásele Servicio en su bicicleta, pero pásele Se inauguró en la colonia Pensil La pulquería de Osofronio el Mayor Los pulques de apal se llama el cubil Y hubo banderas a todo color Con vil fuchina pintó el acerrín Con que adornara banquetas y salón Tio de regalos, platos y garros Con enchiladas que hicieron ahí Harto confeti, globos y cuetes Y hasta una banda que nos tocaba así Pásele, pásele, pásele Pero olvida la entrada a boleros, trifoneros, billeteros y perros callejeros Pásele, pásele, pásele Pero olvida la entrada a menores, a policías, uniformados y a ministros Pásele, pásele, pásele Exiga que el cobrante se va a ser arrojado, fregadero, jovenazo, por favor Gracias Oiga, usted no escupe en el piso Ya, ¿a poco quiere que escupe en el techo? Ya, payacho, venos ya, payacho Mire cómo metí en los espejos Ricos curados de tuna y melón De avena, piña, de fresa y limón Su carbonato pa'l tlachicotón Jarro caliente, tarrito, camión Pa' las mujeres, entrada especial Servicio en la obra, por si esas de albañil Cuando cerramos, eh, pues le toreamos Para sus fiestas, prestamos barril Los pulques de apan, los que solapan Los cuetes diarios de toda la pensil Los pulques de apan, los que solapan Los cuetes diarios de toda la pensil ¡Sala, papá, México!